Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podía enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de Cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guardia buena en archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia No, tú sabías la que había, baby El romano en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No, tú sabías la que había, baby El romano en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual Me te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta No, no me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellaquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Deja el corazón dentro en la nevera Lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Bueno, este fue un placer Ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El román suena en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El román suena en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final Pa' que ella siga Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje